Las fuertes lluvias que se han presentado ya han reportado pérdidas en los cultivos. En las últimas semanas se han reportado fuertes lluvias en el territorio nacional, afectando a distintos departamentos. Sin embargo, uno de los gremios más vulnerados han sido el sector agrícola. Debido a las precipitaciones, la pérdida de los cultivos puede ser de hasta un 40%. Un experto en agricultura explicó la forma en que las lluvias afectan a los cultivos. Lastimosamente, el que no está metido en el campo de la agricultura lo ve de otra forma. Pero los que estamos dentro vemos las deficiencias, los problemas que se dan por el invierno. Muchos dicen que cuando ya va a llover, eso es bueno. Sí es bueno cuando el invierno es normal. Pero cuando el invierno es muy inestable, sí nos ha afectado, nos afecta grandemente. Inestable cuando llueve mucho o llueve poco. Por decirle algo, hace unos días dejó de llover casi dos semanas. Entonces, los cultivos en este caso sí necesitan del agua, pero un agua moderado. Entonces, cuando deja de llover, a nosotros nos obliga nuevamente a caer al sistema de riego. El sistema de riego es muy bueno, pero recordémonos que las temperaturas son muy variables. Cuando se le echa, por ejemplo, cuando vamos al sistema de riego, el agua es más tibia. Entonces, la planta empieza nuevamente a adaptarse al cambio. Y dentro de dos semanas nos vuelve a llover. Entonces, eso nuevamente desestresa la planta. Entonces, sí nos afecta hasta en la producción. Porque productos que calculamos de dar dentro de 35 o 40 días, nos puede dar hasta los 50 días o un poco más. Eso ya es otra inversión que hay que volver a hacer para que la plantación por lo menos llegue a la producción que calma.